Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 24 de diciembre. Sabes, el sol está tan alto, casi es la media noche. Eso pasa en verano, tengo cerca la cordillera, por donde la bandera, la mea con su sol, con su sol. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá. Y la defiendo aquí en el sur. Y te escribo. Con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas. Y en el medio de bosques, de lengas y araucarias, temprano de mañana, cuando el sol apenita sus restas asomaba, con el canto de aurora. Que elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para eso me están faltando las palabras. Y solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino. Y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá. Y la defiendo aquí en el sur. ¡Gracias!